bueno amigos espero que estén bien saludos en este vídeo les voy a enseñar cómo hacemos estos cristales integrados para puertas de gabinete en qué bonito queda esto y la verdad es que ya yo había hecho un trabajo que era simplemente otras medidas y era de otro color de laminado y era para una fase de tv pero en esta ocasión es para un gabinete les voy a enseñar cómo hacerlo aunque yo hice un vídeo que duraba como 38 minutos y cuando yo subo vídeos tan largo ustedes no los ven completos y entonces a veces empiezan a verlo como no terminan de ver me hacen preguntas que yo sé que las contesté en el vídeo porque se ve pero esta vez voy a hacer este vídeo un poco más corto voy a tratar de no pasarle 15 minutos para que puedan ver todo el proceso en 15 minutos así que vamos a ver cuál es la esencia de integrar el cristal a la puerta de la forma que yo lo hago bueno uno de los detalles es que el cristal no lo vas a ver a la parte de atrás porque yo la amino inclusive yo incrusto a un escalón donde el cristal queda introducido en el pvc este panel de tres cuartos y entonces prácticamente lo cubro con laminado y no tengo que ponerle los clics eso que le ponen la mayoría de las personas así que nada vamos a ver cómo es el proceso bueno comenzamos ustedes van a cortar primero que todo las puertas a la medida que ustedes necesitan después que las corten a la medida que necesitan las puertas van a trazar una línea que es solamente de referencia a dos pulgadas y media desde cada borde y les va a quedar ese cuadro así simplemente va a ser para dejarnos llevar y saber hasta dónde llegar cuando estemos cortando con la sierra de banco por ejemplo ahí llegó hasta ese borde ahora llegó hasta la otra línea y eso lo que va a hacer es que entonces yo no me pase de la medida y no vaya a debilitar ese marco que estoy haciendo ok lo hacemos así con mucha calma recuerden que para hacer este tipo de corte hay que quitar el protector de la sierra y es un corte riesgoso así que haganlo con mucho cuidado así que cada vez que hagan un corte yo lo que recomiendo es que apaguen la máquina ese corte por ejemplo ahí apague la máquina y cuando yo lo quito la sierra está detenida y simplemente pues repetimos este proceso en las tres puertas y esa es la forma entonces de construir los marcos ok ya yo tengo en este canal algunos vídeos donde yo les enseño cómo cortar el laminado o alguna gente le llaman formica que es una marca pero no importa se entiende cortamos unas tiras así y tenemos que verificar la dirección por ejemplo si es madera verificar la dirección en la que van las fibras para que todas estén armonizadas y estén sabe acorde todas las fibras en la misma dirección las cortan con una tijera de esa de cortar track y stop como yo estoy haciendo ahí para entonces darle las medidas a todas por ejemplo empezamos con el interior y yo hago las cuatro de golpe por ejemplo con la misma con la pega le aplico y pegó todos los lados prácticamente ok no lo mostré en este vídeo pero ya aquí ya los pegue porque tengo vídeos haciendo vídeos aplicativos sobre cómo pegar laminado pero en este caso el router no llegaba a las esquinas y tú hay que dejar el exceso ahí como están viendo esa altura pero eso lo solucionamos con la lijadora de banda que es la lijadora rígid como pueden ver todavía mil walkie no ha tirado no ha tirado la lijadora no sé por qué sentarla tanto verdad pero este no he visto lijadora de banda de batería entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir bajando la lijadora de banda con calma sobre esa superficie porque con calma porque si hacen presión lo van a estillar porque el laminado es bastante frágil así de esa forma la velocidad aumentada si bien ahí que lo estoy haciendo bien rápido pero la velocidad está aumentada así que no le hagan mucha fuerza para que no dañen las puertas porque después que llevamos el trabajo tan tan adelantado no se nos vaya a dañar así por eso después la terminación final la damos con la lijadora orbital con una lija número 80 que también la misma lija que utilizamos en la lijadora de banda es la 80 la 60 ya como que empieza si usa 60 para los laminados pues empieza como a desprender partículas y a veces daña la terminación esta es la famosa pega que viene comprimida miren ese tiro ese tiro de pega abre más es más ancho no sé por qué razón yo no lo abrí más y ahí tiré dos manos este pero si el tiro abre bastante detrás de cuatro pulgadas pues tirar y abarca un montón entonces con esa cantidad nada más es suficiente y como pueden ver esa pega es clear muchas personas me han preguntado yo la conseguí en caguas carbide y les dejo saber ese cilindro que están viendo ahí viene aparte vale casi 200 dólares la pistola creo que vale como 120 o 130 aproximadamente y la manga vale como 80 dólares que todo en total se van como algunos 400 más de 400 dólares en el sistema de la pega pero es una pega buena marca 3m y es clear este por ejemplo cuando ustedes laminan acrílico si laminan acrílico blanco con pega amarilla de esa que yo antes usaba aquí pues entonces los bordes se van a ver amarillo por el color de la pega y no se ve bien pero con esta pega nueva así si se puede ahí vieron que usted utilizando la compas coro tour que esa herramienta me doce de mi walkie para cortar unos agujeros para poder introducirle esa punta de router que es la que tiene el triángulo que es la más que estoy utilizando últimamente y me va bien no he descartado la de 15 grados pero también esa es buena así que esa punta también la conseguí allí por si me preguntan ok ya tenemos laminado ese lado ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el escalón para que podamos incrustar y no lo vamos a hacer con esa vamos a hacerlo con esta punta miren esa yo la compré en un kit marca rayo y que trae un montón de puntas y muchas de las apuntas y son útiles pero encontré esa no sé qué nombre o qué medio específico pero ustedes mírenla y compren una parecida que les puede hacer un escalón por lo menos de media pulgada de ancho o hasta 3 octavos de ancho también estaría bien yo utilizo un pedazo de cristal para ajustar la profundidad de la cuchilla aunque les dejo saber que el cristal tiene un octavo de espesor así que si usted tiene otra forma de medir que la cuchilla tenga un octavo de altura o profundidad este pues prácticamente no necesita cortar un pedazo para referencia simplemente hágalo con algo que mide un octavo y ya pero yo miro así miro la altura de la cuchilla miro el cristal que sobrepase un poquito y ahí voy ajustando una vez que esté así simplemente este ajuste en la pieza que tiene la pieza que tiene el router para ajustarla ahí todavía estaba calibrando esa que está ahí esa que movía ahora esa es la que ya lo fija y entonces no se va a mover la altura simplemente lo vamos a pasar en la otra en la dirección contraria usted va a ver que yo voy a poner el router ahí empiezo a pasar el router y voy hacia atrás que es la dirección contraria porque si vas hacia adelante la forma en la que gira la punta del router te empieza a desprender los pedazos de laminado y entonces te daña la terminación así que nos vamos en reversa no es lo común pero es una técnica que me funciona así así que vamos con calma simplemente así simplemente van a ver que yo estoy haciendo una sola puerta pero es cuestión de explicarles en las tres tuve que hacer lo mismo usted termina una a pasar a otra y sigue ok aquí con un alien no vamos a matar mucho simplemente seguimos ese corte así con la navaja trazamos el 90 grados y después la la viramos de lado y miren qué fácil sale eso y ya para que el cristal para entonces no interfiera ahí y lo hacemos en las cuatro esquinas luego entonces ya estamos listos para medir a qué medida finalmente es que hay que cortar los cristales yo prefiero hacerlo al final simplemente ustedes corten un cristal compren un cristal y lo cortan después yo lo compré en san juan glass pueden buscar en google y van a encontrar el número de teléfono van a encontrar la dirección también y la ubicación ese cortador lo compré en ebay puse un vídeo ya aquí en este canal de cómo cortar el cristal y al final este salgo buscándolo en ebay se llama glass core pero nada tómense la tarea y también vean ese vídeo hay mucha gente no lo vio ok ese cortador hay una diferencia que tiene entre el borde que va a pasar por la guía y entre donde está el cortador de diamante del centro que creo que es como un octavo que hay que tener de consideración pero es sencillo simplemente le aplicamos hay un poco de w de 40 para lubricar la zona donde vamos a cortar y lo pasamos de esa forma y entonces después simplemente soltamos esos clanes y vamos hasta el borde esa línea acercamos y lo partimos ahí como si fuera a partir un pedazo de y son bolas que le pasamos navas y lo partimos igualmente cortamos el papel de la parte de atrás y listo y ahora la falta la otra medida pero se hace de esa misma forma asimismo medimos la distancia que necesitamos calculamos la diferencia que va a tener el ancho de la punta que es como un octavo depende del lado que corten es más o menos y simplemente nada aplican el doble de 40 también algunas personas aplican gas y lo cortan y cortamos el papel de la parte de atrás ahora simplemente aquí ya tenemos el cristal a medida lo incrustamos yo antes aplicaba pega en los bordes lo pueden hacer una pega clear de 3m que es para emblema que es bastante buena pero esté aquí lo que estoy haciendo es que voy a aplicar la pega directamente al cristal directamente a los laminados y una vez que esté pegado pues no se va a mover el cristal yo utilizo los cornevis para centralizar bien los laminados no voy a hacer que lo ponga de una forma virada y bueno me cubre alguno de los lados pero luego que hacemos esto pasamos el rolo sin hacer mucha presión porque recuerden que es un cristal no queremos estillarlo y luego que hacemos eso en las tres puertas pues pasamos router y damos la terminación con la lima y listo y ¡Fasta!